Hola chicos, chicas, quieres saber como jugar juegos de cualquier pagina de internet ya sea en 3D o en 2D o en lo que sea pero desde tu dispositivo movil, si quieres saber te invito a suscribirte a este canal y seguir viendo este video, tampoco se te olvide seguirme en Instagram, darle like a la pagina de Facebook y no se te olvide dejar tu comentario. Bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Play Store y buscar Puffin Browser Free, el link estará en la descripción del video. Puffin Browser Puffin Browser Puffin Browser Free, el link estará en la descripción del video. Bueno buscan en el juego que ustedes quieran no importa si es en 3D o 2D lo importante es configurar las teclas. Para configurar las teclas es muy fácil a ustedes les saldrá un mouse en la esquina inferior izquierda y a la derecha un joystick con un teclado ustedes le dan al joystick. A ustedes les saldrán otras teclas asignadas a los botones para cambiarlas simplemente le damos al botón configurar. Tocamos la tecla que queremos cambiar y buscamos la que queremos asignarle y hacemos lo mismo con la otra tecla. Muy bien ahora simplemente nos queda jugar jeje si vas a utilizar el mouse recuerda que está en la esquina izquierda ahora los dejo con ese pequeño gameplay jeje. Para mi es importante saber lo que piensas ya que tus opiniones hacen mi cambio así que déjame tu comentario, like y suscripción jeje xd. También disculpen si no explique mucho pero me da flojera en hacer tutoriales con lo cuento jeje. También checa mis otros videos que yo sé que te van a gustar. ¡Suscríbete al canal!